Música Hola a todos les saluda Reina de Casa y Familia TV nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de OneGreens para esta semana 714 al 720 tome nota de las transacciones que vamos a hacer pero antes quiero dar las gracias a todas las personas que nos siguen y que nos ven a través de nuestros videos sean bienvenidos a este canal y también quiero invitarles a que nos visiten a nuestra página casifamiliatv.com aquí abajo de este video voy a dejar el link para que pasen directamente bueno vamos a empezar en esta semana hay que comprar el periódico viene el SmartSource y el Red Plum así que vamos a empezar vamos a ir por unos productos que nos va a salir bien económico así que vamos para abajo vamos a comprar el Eastering tome nota para que vea que cupones vamos a usar así que vamos a empezar vamos más abajo aquí está vamos a comprar el Eastering está $4.99 para esto no hay cupones hasta donde yo sé pero si alguien sabe si hay algún cupón pues me puede dejar aquí el comentario y se lo agradezco muchísimo así que vamos a comprar esto está $4.99 nos regresan $4 dólares vamos a comprar uno y también aquí vamos a comprar un jabón de Down que está a $0.99 aquí vamos a usar un cupón de $0.25 que salió el 77 en el P&G después del cupón pagaríamos $0.74 y también aquí vamos a meter unos productos de Raywar así que vamos para arriba estos van a salir totalmente gratis aquí están hay que comprar uno y uno nos sale gratis estos están los desodorantes están a $1.50 y aquí vamos a usar un cupón de $1.50 para el que vamos a comprar este cupón sale para esta semana $7.14 en el Red Plum así que nos va a salir totalmente gratis si le permiten usar dos cupones usted lo puede usar va a usar uno para el que compra y uno para el que le sale gratis espero que si pueda no sé porque la póliza de Walgreens cambió y pues realmente ahora siempre le modifican los cupones al precio del producto y como esto nos va a salir totalmente gratis no sé si pase un cupón para el que nos salga gratis pero como quiera usando un cupón esto nos va a salir totalmente gratis vamos a traer dos Raywar así que esto va a ser nuestra primera transacción va a ser un total de $5.73 aquí si usted tiene Catalina de la semana pasada pues puede usarlo si no pues va a pagar $5.73 y nos regresan $4 por el Easterin con estos $4 nos vamos a la segunda transacción así que nos vamos para abajo nuevamente vamos a comprar el colgate vamos a comprar los cepillos aquí están estos están a 2x6 y nos regresan $3 aquí vamos a comprar 2 cepillos y vamos a usar 2 cupones de $1 cada uno que salió el $6.30 en el SmartSource después de los cupones pagaríamos $4 y nos regresan $3 y aquí vamos a comprar otros productos para los niños que ya meros van a regresar a la escuela así que vamos a ir preparándonos en comprar los productos escolares así que vamos para arriba vamos a comprar en esta segunda transacción vamos a comprar una cajita de crayones que nos va a salir a $0.39 pero hay que recortar este cupón que viene en el circular no se olvide si no le va a salir más caro si no usa este cupón y también vamos a comprar una caja de lápiz que están a $0.39 pero también hay que usar este cupón y vamos a comprar 2 libretas que nos va a salir a $0.49 con este cupón así que vamos a comprar 2 y va a ser $0.98 esto va a ser nuestra segunda transacción va a ser un total de $5.76 pero aquí vamos a usar los $4 en catalinas de la primera transacción nuestro total a pagar de nuestra bolsa sería $1.76 y nos regresan $3 con esos $3 nos vamos a la tercera transacción en esta tercera transacción vamos a comprar un paquete de agua está aquí arriba así que vamos a verlo esto está a $2.49 y también vamos a meter nuevamente otro frasco de Listering así que vamos para abajo para que vean los productos pero antes también vamos a comprar otros dos desodorantes de Rayward que están compra uno y el otro es gratis esto está a $1.50 y vamos a usar un cupón de $1.50 que sale para esta semana $7.14 en el Red Plum así que esto nos va a salir totalmente gratis y aquí vamos a meter el Listering así que vamos para abajo más abajo aquí está vamos a comprar otro que está a $4.99 y nos regresan $4 así que en esta tercera transacción nuestro total a pagar sería $7.48 pero vamos a usar los $3 en Catalina de la segunda transacción nuestro total a pagar de nuestra bolsa va a ser $4.48 y nos regresan $4 creo que no está nada mal con estos $4 nos vamos a la cuarta y última transacción aquí en esta cuarta transacción vamos a comprar los productos de Michum los desodorantes creo que están aquí arriba así que vamos a verlo aquí están estos están a $1.99 y en la compra de dos generamos $2.000 así que aquí vamos a comprar cuatro va a ser un total de $7.96 y aquí vamos a usar cuatro cupones de un dólar cada uno que sale para esta semana $7.14 en el Smart Source después de los cupones pagaríamos $3.96 y generamos $4.000 2.000 puntos por cada dos que compramos así que tenemos $4.000 y aquí vamos a meter nuevamente otros productos escolares así que vamos para acá arriba vamos a comprar los folders estos están a $8 por $1 pero también hay que recortar este cupón para que nos salga a este precio y vamos a comprar nuevamente dos libretas que están a $0.49 con este cupón así que por dos sería $0.98 esto va a ser nuestra cuarta transacción va a ser un total de $5.94 y aquí vamos a usar los cuatro dólares en Catalina de la tercera transacción nuestro total a pagar de nuestra bolsa sería $1.94 y generamos 4.000 puntos así que eso va a ser todo estos puntos lo vamos a ir acumulando para que después podamos comprar más productos escolares para las próximas semanas porque aquí en Walgreens se va a poner bueno en cuestión de los productos escolares hay muchas ofertas así que prepárese haga puntos para que después usted pueda comprar y pagar con puntos así que eso va a ser todo y recuerde que aquí abajo de este video voy a dejar el link de algunas páginas para que lo visite y también voy a dejar el link de mi Facebook para que usted me contacte muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!